Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 25 de agosto se ha disputado el Gran Premio de Países Bajos de la actual temporada 2024 Fórmula 1 en la primera competencia de esta segunda mitad del campeonato. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el piloto británico del equipo McLaren, Lando Norris, que como sabemos, ha logrado su segunda victoria de toda su trayectoria y también la de esta temporada. Recordemos que su primera victoria fue precisamente este año en el Gran Premio Miami. Bueno, el segundo lugar fue para el piloto local, el tricampe mundial Max Verstappen, del equipo Red Bull Racing. Y el tercer lugar fue para el piloto Monegasco, Escudería Ferrari, Charles Leclerc, que logró un podio, no lograba un podio precisamente desde Mónaco, pero en realidad el último podio fue la carrera anterior en Bélgica, cuando cruzó cuarto, pero terminó tercero a causa de la descalificación de George Russell, que ganó esa competencia. De hecho, no ha habido ningún abandono en toda la competencia, y esta es otra carrera más que no termina con abandonos. Y bueno, y además también quería decirles que ya todas indicar que ya se está acabando el dominio del equipo Red Bull Racing, y puede que McLaren logre su primer campeonato en casi 30 años en la Fórmula 1, y bueno, y todas indicar que sí podría ser Lando Norris el campeón, y bueno. Y la próxima competencia a realizarse será el próximo día, primero de septiembre, el Gran Premio de Italia en Monza, y bueno, que será la competencia local de Escudería Ferrari. Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.